Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal Dani Astral Tarot. Muchísimas gracias por estar acá de nuevo conmigo. Gracias a las personas que ya me siguen en mi Facebook y en mi Instagram y a todos aquellos que me preguntan por lecturas privadas, lo pueden hacer a través de mi página de Fiverr. Voy a dejar el link en la descripción. Bueno, esta lectura es una lectura de forma intuitiva y va a ser una lectura para todos los que necesiten un mensaje para su alma, un mensaje de sanación, un mensaje de guía, un mensaje importante en este momento de sus vidas. Vamos a estar utilizando el oráculo del alma, que es un oráculo hermoso con unas cartas preciosas. Así que busca la imagen con la que más te identifiques. Si quieres devuélvete a la miniatura inicial y mira las tres imágenes que hay con la que más te represente no tanto las palabras, sino la imagen, los colores, lo que hay dentro de la carta. Escoge esa carta y ve a cada una de las secciones para saber qué hay para ti. Y opción número uno, ¿cómo estás? Esta es tu carta. Espero te encuentres muy bien y vamos a ver cuál es ese mensaje para ti. La carta es el amor y abajo lo que dice es incondicional. Puedes ver a la chica como se está abrazando a ella misma. Y te voy a leer el mensajito que nos trae el oráculo. Este oráculo me parece hermoso, un oráculo del alma que siempre deja mensajes muy profundos. Te voy a leer lo que dice exactamente. Dice amor. Esta carta te invita a fortalecer tu amor propio. El amor hacia tu pareja, hacia tu sistema familiar y tu vínculo devocional. Recuerda que la esencia del alma es el amor incondicional. Tu yo superior te sugiere realizar actividades que conlleven a manifestar tal sentimiento. Una cena romántica, una llamada a tus seres queridos, agradecerles por la vida y a tus progenitores. Recordarles, recordarte esa espiritualidad. Tener un detalle contigo mismo, un abrazo sanador, una palabra afectuosa. Tu mejor herramienta es mantenerte en esta resonancia de amor, desde la gratitud, la admiración y el reconocimiento. Todos salimos de casa, pero no sabemos si regresamos a ella. Este es el momento de exteriorizar ese amor. Tu palabra clave es, hago a los demás lo que quiero que hagan conmigo. Ese es tu mensaje, un mensaje hermoso, opción número uno. Es una carta preciosa. Vamos a ver qué tiene para ti, hola acá, qué tiene para ti el tarot. Ya inicialmente podemos ver cuál es tu energía. Es una energía muy romántica, pero al mismo tiempo una energía de amor hacia la familia. Una energía de amor hacia los padres, de cómo proyectarnos. Tal vez eres un signo muy amoroso. Puedo sentir signos como los Pisces, los Cáncer, los Escorpios. Signos muy tiernos y muy románticos que abrazan ese amor día a día y que se identifican con ese amor. Y a veces dan mucho, mucho, mucho amor. Vamos a ver qué viene para ti. ¿Cuál es ese mensaje para tu alma, ese mensaje sanador, ese mensaje guía para tu espíritu? ¿Qué es lo que necesitas saber? Opción número uno. Vamos a ver, vamos a sacar siete cartas. Tres de espadas al revés. Definitivamente es del amor. Dos de copas al revés. Reina de espadas al revés. Rey de bastos al revés. Nueve de pentáculos. Ocho de pentáculos. ¡Guau! Todo te salió al revés. Seis. Cinco de bastos. Y diez de espadas. ¡Guau! Vienes de una situación muy difícil. Tres de copas. Voy a sacar más cartas. Tres de bastos. El mago. Reina de pentáculos. O de oros. Y tu energía central es... Ah, el carro. Casi no la saco de acá. Bueno. Vienes tal vez de una tristeza amorosa. De una decepción amorosa. Vienes de un triángulo amoroso. De un corazón que se rompió. Alguien te lastimó y te hizo muchísimo daño. Y claramente fue un amor. Fue una relación. Vienes de una ruptura amorosa. Y esa persona literalmente como en la carta rompió tu corazón en mil pedazos y te fracturó. Y tal vez por eso tu mensaje es a que vuelvas a amar. A que vuelvas a salir a buscar el amor. A que te apoyes en tu familia. En tus amigos. En que siento yo que fuiste una persona tan amorosa, tan tierna, tan dulce. Y te lastimaron tanto. Que ahora estás en esta energía de la reina de espadas. De decir, no me van a volver a hacer daño. No me van a tocar. No me van a hacer mal. No quiero estar con nadie. No me quiero volver a acercar a nadie porque estoy sufriendo. Y ese amor que yo di intensamente. No lo quiero volver a dar. La persona que te hizo daño puede ser un Leo, un Capricornio, un Escorpio. Era un hombre arrollador, encantador. Así que tú lo viste y desde el primer momento te enamoró. O bueno, no necesariamente un hombre. Una energía masculina. Que te deslumbró completamente y tú quedaste. Dios mío, ¿quién es este hombre? Lo quiero en mi vida. Y luego la energía se volteó. Pasó a ser una persona controladora. Una persona manipuladora. Una persona odiosa. Tosca contigo. Y que buscaba a esa persona hundir. Hundir esa luz y esa chispa que tú tenías. Como que tal vez te veía como esa persona alegre, exitosa, llena de dinero, de ilusiones, de sueños. Que quiere viajar. O sea, tienes una energía muy de luz, de chispa. Y a esta persona no le gustó. Tal vez estuviste con una persona narcisista que te dijo no. No quiero que tengas esta energía. No quiero que brilles más que yo. Luz, no, sol, no. No llames la atención. Y tal vez pienso yo desde esas personas que te dijo no hables con tal persona. No quiero que tengas tales amigos. Te empezó a alejar y alejar y alejar de todo el mundo. Y tú cambiaste tu ser. Tú cambiaste esa energía que tenías. Esa luz que tenías. Tal vez al principio intentaste luchar. Y luchar y luchar y luchar por esa relación. Y decir yo lo voy a alcanzar. Lo voy a lograr. Vamos a superarlo. Él va a volver a ser ese hombre encantador que fue al principio. Y no pasó. No pasó. Y te sentiste... Esta carta en este tarot es bonita. Pero en el tarot es como el de Ryder. No lo tengo acá. Es una persona acostada en el suelo con muchas espadas clavadas por la espalda. O sea, te sentiste justo así. Traicionada. Apuñalada. Como... ¿Yo qué le hice? ¿Por qué me hizo tanto daño? ¿Por qué me engañó? ¿Por qué me traicionó? Porque esto representaba... Esa persona tenía otra relación paralela a ti. O sea, fuera de que te hizo todo el daño y te quería aplastar y te quería bajar de la energía en la que tú estabas. Estaba con alguien más. Para ti fue durísimo. Fue terrible. Estás hasta ahora saliendo de esa energía. Pero vienen cosas muy buenas para ti. Y el mensaje que te quieren dar es... Eres una persona llena de amor. Muy amorosa. No pierdas eso. No dejes que el dolor de esa persona que te fracturó el alma y te hizo mucho mal... Haga que tú te cierres y te hermetices y no dejes entrar a nadie más. Porque le vas a dar el tiquete de la victoria. Y decir, bueno, sí, me arruinó por completo la vida y ya no pude amar más. No. Te invitan a que sanes. A que cojas ese amor y te refuerzas en tu familia y en tus amigos. Esta carta es muy de las amistades, muy de buscar esa luz. Si la ves acá en las cartas, de ir con tus amigas o tus amigos, de salir, de pasear, de volver a buscar el equilibrio. Si quieres, viaja. Es un muy buen momento para ti para viajar. Estás mirando al horizonte, intentando irte. Saca fuerza de tu corazón y dime, voy. Me voy, voy a buscar otro camino. Voy a buscar luz en mi vida. Voy a volver a buscar felicidad. Porque no es justo lo que me hicieron. Pero yo no voy a cargar con las consecuencias de esto. No voy a dejar de brindarle amor a la gente. Y tal vez con tu familia también estás siendo muy hermético o hermética. Y para esta Navidad como que la familia espera que tú estés alegre y seas esa persona amorosa de antes, tierna y dulce. Y no quieren que tú caigas en esa tristeza. Entonces busca la fuerza del mago. Busca que esta carta que estaba al revés pase a estar al derecho. Tú tienes la capacidad de manejar todos los cuatro elementos y de influir en tu propia energía. De cambiar esas emociones en las que tú estás. Entonces coge ese poder que tú tienes, esa fuerza interior tan grande que tienes. Y busca un nuevo camino. Busca un paseo. Busca un viaje. Busca nuevos amigos. Aprende algo nuevo. Estudia. Y abre tu corazón de nuevo. Y no dejes que la persona que te hizo daño cambie tu vida por completo. Vas a lograrlo. Viene el carro. En este momento el carro está al revés porque estás en bloqueo total. Pero el carro siempre es una energía positiva. Si tú lo ves, es una persona montada en el carro. Lista a arrancar. Lista a pasear. Lista a nuevos comienzos. Entonces date un poco de tiempo. Ten un poco de paciencia porque vienen cosas positivas. Pero necesitas sanar ese corazón. Volver a creer en el amor. Volver a sentir que no todas las personas son iguales. No todos los hombres, no todas las mujeres somos iguales. No todo el mundo te va a hacer el mismo daño. Y cuando lo logres, vas a estar en esta energía de la reina de oros. Con toda la sabiduría en tu cabeza, todo lo que te pasó te va a enseñar a ser más fuerte, a ser mejor persona, a ser más poderosa, a estar poderoso, a sentirte mucho más proyectada hacia la vida. A decir, ok, aprendí. Me pasó. Yo sufrí y tengo esta experiencia para contarla, pero no me voy a quedar estancada ahí. No me voy a estancado. No voy a sentarme a llorar lo que pasó. No voy a sentarme a sufrir por años lo que pasó. Simplemente lo voy a explorar, lo voy a vivir, voy a aprender de lo ocurrido y sigo con mi vida. Y permítete dar ese amor tan grande que tú tienes. Permítete volver a llegar así en este momento. Tal vez tú te estás abrazando a ti misma o a ti mismo sintiendo contención de necesito contenerme porque sufrí mucho con lo que ocurrió. Pero si tú ves toda la carta rosadita o en lo poco que se alcanza a ver el color. Y es como tú tienes un amor incondicional para todos en este momento. Date ese amor incondicional a ti. Bríndate ese amor que tú le diste a esa persona. Ese cariño que le das a todo el mundo. A ti misma. A ti mismo. Sal contigo misma. Ve a una cena romántica contigo. Ve al cine. Haz cosas que te gusten. Ve a cantar. Ve a un karaoke. Y vuelve a buscar esa luz y esa energía en tu vida. Bueno, eso es todo por ahora. Opción número uno. Espero que te haya ayudado. Espero que encuentres luz en tu camino y vuelvas a tener esa chispa y ese amor hacia los demás. Opción número dos. ¿Cómo estás? Tu carta. Tenemos la carta de la intuición y el sexto sentido. Mira lo bonita que es esta carta con ese pequeño colibrí ahí. Y las flores que tiene la chica en los ojos. Bueno, si escogiste esta carta, vamos a ver qué mensaje hay para ti. Opción número dos. Este oráculo se llama el oráculo del alma. Voy a leerte primero cuál es ese mensajito que viene para ti sobre la intuición. Y luego pasaré a hacerte la lectura del tarot. Dice, intuición. Para la divinidad, la intuición es la capacidad interior de conectarse, sentir y o escuchar esa voz interna que todos tenemos. Y que amorosamente nos guía, nos previene y nos corrige. En las dimensiones superiores y en otras esferas más elevadas, la intuición es la base de la comunicación mente y corazón. Lo llaman el sexto sentido porque no es físico, es metafísico. La carta indica que eres consciente de dicho don, lo cual te permite tomar decisiones de forma clara, directa e inmediata. Tu nivel de sensibilidad es muy alto. Simplemente confía y recibe ese ki, chi o prana universal. Tu mejor herramienta, activar tu glándula pineal, hacer meditación, yoga y tantra. Toma algún taller de iluminación espiritual. Tu palabra clave, la intuición es tu varita mágica en esta vida. Piensa y habla con el corazón. ¡Ay, qué mensaje tan hermoso! Opción número dos. Aquí está tu carta, opción número dos. Vamos a ver, la dejo por acá. ¿Qué viene en el tarot para ti? Ya podemos ver que el mensaje que te estás dando no es tanto de amor, sino para ti misma. Es un mensaje más espiritual. Tal vez estás pasando por un despertar espiritual. Tal vez estás en un proceso de llamas gemelas. Y es uno de esos momentos de la vida en el que uno hace un despertar espiritual y la intuición se activa muchísimo. La intuición nos deja ver cosas que antes no veíamos y empezamos a creer en los poderes que tenemos para percibir cosas, para encontrar cosas. Vamos a ver qué dice el tarot para ti. Opción número dos. ¿Qué más nos quiere decir fuera de ese mensaje tan hermoso que trae el oráculo? Voy a sacar, bueno, siete cartas, aunque puede que saque más. Yo a veces termino sacando muchas más porque el mensaje es importante. Vamos a ver opción número dos. ¿Qué viene para ti? ¿Qué mensaje? La sacerdotisa. Seis de copas. La rueda de la fortuna. No, sí, la rueda de la fortuna. Guau, perdón, te las voy mostrando. El rey de bastos. Ocho de oros. Dos de espadas. Saquemos otras más. La muerte y el renacer. Cinco de bastos. Tres de copas. Rey de copas. Tu energía central, el loco. Opción número dos. Realmente sí estás pasando por un despertar espiritual. Estás pasando por un momento en el que todo este conocimiento, toda esta iluminación, esta luz, esta intuición, este sexto sentido se está despertando intensamente en ti. A pesar de que la carta está al revés porque estás en cierto proceso de sanación y estos despertares son un poco dolorosos. Nos cae y desperté y ya toda la intuición y todo se me dio. No, es un proceso complicado que lleva años sanar, lleva años avanzar. Yo te diría, tú si vienes de un proceso de llamas gemelas o de un proceso en el que conociste a alguien que cambió tu vida. Fue un amor súper tierno. Un amor de niños, un amor así de ternura, de lo amé, fuimos felices, pero estás en separación. Fue un amor que marcó tu vida muchísimo y que causó ese despertar espiritual en ti. Seguramente con esa persona soñabas, con esa persona tenías mensajes telepáticos, se hablaban. Eran un alma completa, el uno con el otro, inseparables. Pero las cosas se pusieron, así como está la rueda, de cabeza. Tal vez esa energía masculina decidió huir, decidió alejarse, decidió dejarte, pero tú igual te fuiste. O sea, lo que sea que hayas hecho, movió esa rueda. Tú tal vez cambiaste de ciudad, de barrio, de país, viajaste. Tú estás pasando por esa energía de cambio, de decir, ok, voy a dejar a la persona que estaba atrás. Voy a dejar a ese hombre que tal vez me hizo daño porque me dejó, porque vio el amor que teníamos y decidió irse. Lo voy a dejar atrás, voy a dejar esa energía ya, voy a crecer, voy a avanzar. Yo estoy muy segura que tú supiste o tal vez viste algún video o leíste sobre llamas gemelas y entendiste lo que estaba pasando y dijiste, ok, yo tengo que sanar, yo tengo que avanzar, yo no me voy a quedar acá. Así como yo avance, esa persona va a avanzar. Y tú así con la energía súper activada, con la intuición, como la tiene la carta al mil por ciento, tú dijiste, yo avanzo, yo hago con mi vida y sigo. Seguramente tuviste un cambio en tu trabajo o un ascenso o algún cambio muy grande en tu vida que te llenó de luz, de decir, ok, esos ojos vendados que yo tenía y esos pensamientos en mi cabeza y esa tortura se van y se acabaron y yo sigo adelante. Yo sigo adelante, sigo con mi vida y tienes la carta de la muerte. La muerte y el renacer son cartas buenas, es un nuevo inicio, un nuevo comienzo. Ese despertar espiritual, esa sabiduría, ese entendimiento a lo que está pasando, yo te diría, tú debes ser seguramente un signo Pisces, un signo Cáncer, un Libra, y pues seguramente estabas lidiando o estás lidiando con un Leo, un Virgo, un Capricornio. Y ese despertar espiritual también te hace despertar muchas facultades en ti del sexto sentido. Hay personas que descubren en ese momento que pueden ser médiums, que pueden leer el tarot, que tienen la intuición mucho más allá de solo decir, ay, tuve un pálpito y se me dio. Es más allá, tienes un don espiritual que tienes que explotar, que tienes que usar, porque lo puedes usar para ayudar a otras personas y para ayudarte a ti mismo. Dejaste de batallar, dejaste de luchar, dejaste de insistir, tal vez ya dejaste de buscar a esa persona, dejaste de correr tras de esa persona, y dijiste, voy a avanzar, me voy a enfocar en mis amistades, seguramente donde estés tienes muchos amigos, muchas amigas que te han ayudado a salir, a pasear, a encontrar muchas oportunidades en tu vida, mucha luz. Esta carta también le salió la opción número uno, mucha tranquilidad en tus amistades. Y va a llegar un momento en el que esa persona se demora todavía un poco, pero estás muy cerca de ese proceso. Mira la carta que está debajo. Estás muy cerca de que llegues a ese 10 de oros, a que llegues a tener esa unión con esa persona, esa familia, esos hijos, esa alegría, esa tranquilidad. Estás muy, muy cerca, porque lo que tú hagas, como esa energía de la emperatriz, porque tú eres esa energía, lo que tú hagas se va a reflejar en esa persona. Así que esa energía de esa persona va a cambiar de acuerdo a cómo tú estás cambiando. Y él va a llegar a ser ese rey de oro, rey de copas. Ese rey de copas que es un ser en la misma energía, avanzado espiritualmente, en tranquilidad, en paz. Y yo te diría, si ves el barquito acá, ustedes están separados físicamente. O sea, hay mucha distancia entre ustedes. Y él va a viajar. Él va a ir a buscarte. No hay nada que hacer. Esa unión se va a dar, porque en el momento en el que tú haces ese crecimiento espiritual, y sueltas, y dejas de buscar, y dejas de perseguir, ahí la energía masculina vuelve. Porque es como un imán. Cuando esa persona siente que tú ya te fuiste y dijiste, ok, ya no más, ahí dice, ok, ahora sí quiero. Ahora sí vuelvo, ahora sí voy, ahora sí estoy. Así que te esperan muchas bendiciones. Te espera ese futuro que tanto anhelas con esa persona. Sigue luchando. Oye, sigue luchando. Sigue esforzándote. No dejes de caer ese amor tan lindo. No dejes que las cosas de pronto flaqueen. Tú sigue con la energía con la que estás, que eso es lo que va a hacer que la otra persona llegue a ti y llegue a la energía que tú tienes. Como espejos se van a reflejar. Así que esa es tu lectura opción número dos. Espero que te guste y te haya ayudado. Opción número tres. Me alegra que estés acá. Vamos a ver. Tu carta es la flor de la vida y la alquimia. Mira la carta tan bonita que te tocó, que escogiste. No sé si alcanza a ver. Es una chica. Esta es la portada de este oráculo. Este se llama el oráculo del alma. Es un oráculo muy bonito. Es una chica. Sí le alcanzas a ver. Está como limpiando el reloj que está detrás de ella. Voy a leerte qué dice el oráculo sobre esta carta. Y luego paso a darte tu mensajito de el tarot. Vamos a ver. La flor de la vida. Acá está. Dice. Esta carta indica que estás experimentando la belleza, la más bella expresión de la creación. Integrando tu yo espiritual y tu yo alma. Alcanzando la comprensión inmaterial de tu yo superior. Tus guías te recomiendan potencializar tu maravilloso material genético para lograr unificación con las fuentes supremas de esta chispa divina. Que habita dentro de ti. Y te recuerdan que su poder también es tu poder. En este tiempo y espacio. Estás en tiempo y espacio perfecto para fortalecer dicho poder interno. Activa tu empoderamiento. Y ponte en acción a materializar todos tus deseos. El universo está listo para conspirar a tu favor. ¡Guau! Siempre y cuando estos deseos sean nobles y beneficiosos para ti. Tu mejor herramienta es trabajar en la geometría sagrada. Estás listo para trascender de la flor al fruto. Y te sugiere hacer ejercicios de activación de la glándula pineal. Tu palabra clave es, eres el gran hacedor de tu alquimia personal. ¡Guau! Opción número tres. ¡Qué mensaje tan bonito! Estás seguramente pasando por una energía muy intensa por un momento de tu vida en el que estás buscando ir más allá. Proclamando cosas, activando esa atracción de decir, quiero que esto se me dé, quiero que me lleguen cosas buenas, quiero, no sé, un nuevo trabajo, quiero abundancia económica, quiero un buen amor, quiero... Todo lo que tú estés anhelando y estés deseando en este momento, es el momento que es. Se va a dar, se va a cumplir y se va a permitir esa realización de lo que estás anhelando. Así que es el momento perfecto para que tú proclames todo lo que quieras. Busca en internet, hay muchas proclamaciones muy bonitas en las que tú te puedes guiar y te puedes orientar. Donde te enseñan a proclamar de forma en que todo lo que tú desees venga en beneficio para ti y para los que te rodean. Entonces vamos a ver qué más te quiere decir el tarot. Ya de por si tu mensaje del oráculo está hermoso, esta es una energía de todo lo que quieras pedir, pídelo, que se te va a dar. Vamos a ver qué más quiere decirte el tarot. Tienes el tarot, tienes el paje de espadas, siete de espadas, siete de bastos, wow, otros siete seguidos. Los enamorados, esta carta no le va a salir a nadie. El armitaño, muchos arcanos mayores, dos de copas. Déjame te muestro, las pongo en este orden. Tres de espadas, rey de bastos, ocho de pentáculos y el dos de oros. Bueno, efectivamente sí estás haciendo muchas proclamaciones. Bueno, la última carta, nueve copas. Estás deseando mucho dos cosas. El avanzar económicamente y el avanzar en el amor. Tal vez no un nuevo amor, sino que las cosas con el amor que tienes mejoren. En la parte económica, ¿qué buscas? Un crecimiento. Buscas que haya un reconocimiento, que haya un ascenso, que tal vez reconozcan más lo que tú eres, lo que tú sabes, lo que has hecho. Tal vez no te dan el reconocimiento que tú sientes y sabes que mereces. Estás proclamando por una mejora en tu posición laboral. Pero al mismo tiempo estás proclamando más ingresos económicos, mayor dinero y tal vez que si en ese trabajo las cosas no te dan, te salgan todas estas opciones que tengas de dónde escoger. Entonces, laboralmente tú buscas un ascenso, un reconocimiento y eres muy bueno en lo que haces. O sea, eres excelente en lo que haces, eres supremamente organizado, organizada, tienes todo estructurado, tienes todo archivado. Eres de esas personas meticulosas, ordenadas, que uno diría, tiene todo para ser jefe. ¿Por qué no es el jefe? Debería ser el jefe. Eres de esas personas a las que van y le consultan todo. Seguro llevas años ahí o tienes años de experiencia. Eres de esas personas a las que van y le dicen, ay, tú sabes cómo hacer esto, cómo soluciono lo otro. Más que a tu propio jefe. Y tú sientes ese peso de decir, yo hago casi todo acá, ¿por qué no me reconocen? No te preocupes que ese reconocimiento va a llegar. Ese reconocimiento te lo van a dar. Te van a ver como esa persona empoderada, como esa persona sabia, como esa persona que no puede perder la empresa. Esa persona que tiene mucho potencial y vas a estar en una tranquilidad y en una paz, como que ellos van a decir, de pronto tiene opciones. O te van a salir opciones, o si te salen opciones, te van a decir, no te vayas. No te vayas, te ofrecemos esto, te ofrecemos lo otro. No, no te van a dejar perder en ese trabajo. Y muy seguramente vas a lograr un ascenso para el otro año. No sabría decirte en cuánto tiempo, puede ser cinco o seis meses, pero muy seguramente te van a ascender en tu trabajo. O si te sale otro trabajo, es un cargo superior al que tienes. Ese es un pelañito más para arriba. Y dejas de sentir que te sientes atrapado. Dejas de sentirte ahogado en el trabajo. Dejas de sentir como, ay, vengo a este sitio porque me toca, porque no me reconocen, porque no quiero, porque no estoy. Como que tu propia energía interna cambia sobre ese trabajo. En cuanto al amor, yo te diría, si esto como está, es que tú ya estás con alguien. Tú estás en una relación, pero están pasando por un momento de dificultad. Estás pasando por un momento en el que la relación está tambaleando. La relación está... Hay conflictos, hay discusiones y te sientes como el ermitaño. No hayo qué hacer, me siento a pensar, qué más hago, qué más le digo, qué más, cómo más soluciono. Pero es un amor lindo. Es un amor puro, un amor de ternura, de tal vez muchos años. Y por eso se ha deteriorado un poco ese amor. Tú tienes miedo de que haya una tercera persona. Tienes miedo de que te puedan estar engañando. Mira esta carta, lo trágica que es. Pero está al revés. O sea, ahí no hay engaño. Ahí no hay traición. Ahí no hay otra persona. Tal vez esa situación está pasando es porque hay mucha carga laboral. Hay mucha carga externa. Hay muchos problemas ajenos a la relación que la están atormentando. Que están haciendo que esa chispa que ustedes tenían antes, ese salir, ese pasear, ese hacer, ya no se haga por tal vez lo enfocado que estás en tu trabajo, lo enfocado que la otra persona está en otras cosas, que están en un... ¿Será que esto sí va a funcionar? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que algo pasa? ¿Será que será? ¿Será que será? Pero ninguno de los dos ha dado pie para decir, ok, hagamos, salgamos, volvamos a reconectar. Esta lectura te está invitando a que lo que tú estás proclamando en esa situación de amor, hazlo vivido. Sal con esa pareja como amigos, como cuando era en esa amistad, cuando estaban hasta ahora saliendo, que salían a cine, que salían a comer algo, que era una relación muy romántica, te están invitando a que vuelvas a reconectar con tu pareja. Tal vez estás como deseando saber si te engañas y si tiene otra persona, si estás proclamando como eso, y el mensaje muy directo que te quieren decir es, no, ahí hay amor porque está ese rey de copas estaba en la base de la baraja. Hay un amor puro, hay un amor intenso y hay un amor de hace muchos años. Salgan, reconecten, vuelvan a tener tiempo de calidad juntos. No todo es el trabajo, no todo es el dinero, no todo es la estabilidad económica. Hay que volver a reconectar, pero van a tener ese éxito. Hay mucha pasión entre ustedes, mucho fuego. Puede que ambos sean signos de fuego, puede que sean un leo. Yo veo mucho los leos acá. Bueno, no necesariamente leo, pero bueno, puede ser leo, puede ser capricornio, puede ser un libra, una persona así muy chusca, muy seductora, muy arrolladora. Pero va a haber ese éxito, va a haber esa tranquilidad. Van a volver a tener esa estabilidad. Tal vez apenas tengan estabilidad económica, también van a volver a tener esa estabilidad emocional. Eso tal vez es algo que también perturba mucho a la pareja. Seguramente ustedes ya viven juntos o están planeando vivir juntos y les preocupa mucho el no tener estabilidad económica o no haber avanzado económicamente en todo este tiempo y siente que no hay todavía los cimientos como para que las cosas sigan avanzando y como que están en cierto estancamiento. Pero pues no te angusties, no proclames descubrir cosas que no hay. Proclama que las cosas que ya tienes mejoren porque el amor que tienes es lindo. Que pregunte uno por el amor y salga la carta de los enamorados y salga la carta del dos de copas. Son amores reales, amores intensos, amores del alma, almas gemelas. Entonces trata de proclamar, que reconecten, que vuelvan a prender esa llama porque ese fuego y esa pasión se está apagando. Vuelve a prender, vuélvela a activar, salgan, reconectense y no dejen perder ese amor. Esto es todo para ti, opción número tres. Espero que te haya gustado y nos vemos pronto. Adiós.